1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi culo Sobra poderes atera, si el deporte controla el negro te consuela Roca esa consola, con él y la abuela, como sea usted sea, la mi pie canela Vea, vea, que es pura candela, mi cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le de la vela, otra va por vela Vea, vea, que es pura candela, la mi cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le de la vela, otra va por vela 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Forma un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Forma un alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo